Música Buen día mi gente Ahí estamos Es un buen día Pero, pero, pero Mucho, mucho frío Estamos a 8 grados A veces que hay sol El viento pega fuerte Y eso hace que Que se complique el clima Vamos a Empezar a la etapa ya 1 Vamos a disfrutar Y ver que hemos de parar Esta nueva etapa Vamos Y bueno, justo lo que les mencionaba El día de ayer Hoy También luego de la Terminal etapa 1 La gente que tiene Ha contratado los botes Ahí están ya las maletas Que están para Para arribar en los Contraren los botes Y ya la gente Que está Contra el pago de los botes Se quedan a dormir Ahí se van directo Mañana Hoy día mismo A la siguiente Isla Mientras que Los que estamos desde el hotel Terminamos la etapa Dormimos Hoy día ahí Y al día de mañana Nos trasladan No igual pero A la etapa Entonces La diferencia es que A nosotros Los de hotel Nos toca madrugar Un poquito más Para poder ir Al sitio de largada Mientras Los de los botes Ya duermen En el sitio de largada Bueno Es otra experiencia Vamos primero Para la del hotel Y en un futuro Será la de botes Desde que te experienciaste Lo que significa Todo lo que es Es de Proloxate Así que Para que se nos vaya viendo Tanto de emergencia Es de Proloxate Mucho, mucho Longer Y con más Elevación Los cortes El chévere de estas caderas Es que llevan Esos bolsitos Y eso Dejamos Ahí Escribe esto Entonces Cuando regresas Ya Puedes coger Enseguida Para el frío Para que sepas Los cortes Los cortes ¡Gracias! ¡Gracias! Es espectacular ¡Esperísimo! la bici mucha piedra puntiaguda salida posiblemente para pinchar estamos viendo despacio pero esperemos que no pase nada nos vemos tenemos ola tráfico imposible pasar salida salida realmente gracias a ti sin tu ayuda sin tu apoyo en condicionar estos 10 años nada sería posible te quiero mucho mi amor y que lo pases muy hermoso en este día siempre estarás de mis pensamientos 20 y hay visiones muy 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 técnica mucho lodo piedra mojada bien resbalosa bueno, cuidando ahí la bici y que vean que no suena el color con caderas de empujar también y aquí hay mucho de PUSHING BIKE entonces la gente no se espera pero tranquilo caminando cuando puedas remontas y 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 ¡Suscríbete! 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 37, bueno, ai recuperando un poco de posiciones luego de haber perdido unos cincos, seis minutos en los dos pinchazos Lo bueno es que pudimos solucionar Pusimos ahí una mecha Gastamos los CO2 Estamos cuidando este rato las bicis Para poder llegar a la meta Nos falta 5 kilómetros todavía de subida Y de ahí sí tenemos casi 12 de baja Bueno, esperemos que crucemos la línea de meta hoy día Sin ningún problema mecánico más Todo se acababa La puesta Se pone un pucho más maldito Por fin un poquito de asfalto para descansar Y vamos ahí, faltan 9 kilómetros Ganito está, pero chumarral ¡Suscríbete al canal! 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 La etapa 1, 72 kilómetros, 1500, súper, súper dura. Mi partner, ¿qué opina de la etapa? Durísima, durísima. Les cuento que Canito está una moto, está sacando la madre, pero ahí vamos. Tratamos de ir a rueda, tuvimos un pinchazo de Cano, se bajó mi llanta, pero logramos arreglar rápido. Estamos hecho unos cochinos y ya nos vamos a lavar ahí. Ahí está la lavandería de las bicis y de los ciclistas y listos para mañana. Otra etapa más, otro sufrimiento. Hoy no estamos aquí en Canazola para dejar las bicis limpias. A las 5 de la tarde se llevan en un ferry las bicicletas para la etapa número 3. Nosotros tenemos que dejar listas. Bueno, por aquí está el metido, la mecha. Creo que ahí se va. Número 1, vengan con buenas llantas. Bueno, a última hora me entregaron la bici. Vine con las originales, pero muy recién. Esta es la que deben venir. Entonces, esa es la Pirelli Scorpion. Scorpion Pirelli, 100% recomendada. Eso es lo máximo, justo, súper duro. El compuesto y todo. Entonces, hay un compuesto que es Pro Wolf. Ese es recomendado porque hay bastante piedra puntiaguda, raíces y todo el rato se va remordiendo la llanta. Estamos con espinos, estamos espinados, corazón espinado. Lo más del putas, allá arriba, señalales, arriba hay una planicia que se llama Moon Surface. Es como estar en la luna, hay puro cráteres, todo es blanco, un pacheco. Pero es algo que no se sabía que había aquí en la tierra, pero lo hay, ¿no? Y vamos descubriendo nuevas cosas día a día. Bueno, eso fue todo de la etapa 1. Esto también espero la gran diferencia, claro. El pueblo, la cola para lavar la bici. Y si tienes plata, pagas los mecánicos que te lavan, te enjabonan, te ponen desgrasante y te dejan listo la bici para el día siguiente. Pero nosotros somos el pueblo, entonces nosotros mismos hacemos nuestras cosas. Entonces claro, mientras el resto ya está comiendo, descansando, nosotros estamos en la cola esperando una hora para poder... ...dejar listas las bicis a punto para mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!